Leo Fernández citado a la selección mayor, además los otros reservados por Marcelo Bielsa para esta fecha de eliminatorias y le dejo por último con Dio Aguirre quien dice unas palabras ya estando en La Paz sobre Peñarol. Empecemos, empezamos con lo de Leo Fernández que supuestamente está reservado, importante, no está citado, para la fecha de eliminatorias que sería el 9 de septiembre que jugaríamos contra Paraguay. Bueno, esto es importante para Leo Fernández, si es verdad que está reservado y si llega a estar citado para la fecha de eliminatorias, la verdad sería un gran avance de Leo Fernández quien pasa del Toluca no tener que hacer minutos a ser citado en la selección. A ver, esto de Marcelo Bielsa es lógico por las sanciones de Uruguay, por lo ocurrido en la Copa América con los jugadores de Estados Unidos y capaz que hay alguna sanción y algunos jugadores no pueden jugar, por ende van a necesitar más jugadores y en este caso Leo Fernández estaría reservado supuestamente ojalá que sí, pero está, lo importante, va a poder jugar la Copa Libertadores con Peñarol, si se pierde algún partido, si se da, obvio porque no se sabe del todo si Leo Fernández va a ser citado o no, está reservado por así decirlo y esa es la información que se ronda. Bueno, los cuartos de Libertadores son el día 17, 18 y 19, que esa sería la ida, importante, lo grabo antes que Peñarol clasifique la Copa Libertadores a cuarto de final, yo creo que Peñarol va a clasificar con un resultado de 4-0, sería muy raro que Peñarol le hagan 5 o pierdan penales y le hagan 4, no, yo no veo a Peñarol no pasando, yo creo que Peñarol capaz que pierde 2-0, 2-1 y después para adelante, básicamente, Peñarol va a clasificar a los cuartos de final de Copa Libertadores en mi opinión. Bueno, como dije anteriormente, el partido de la fecha de eliminatorias contra Paraguay, creo que somos el local en el centenario, es el día 9 de septiembre y como dije los cuartos son el día 17, 18 y 19, por lo tanto, Leo Fernández podría disputar la Copa Libertadores si o si, importante, Peñarol, ante ser una competición importante, oficial, tiene que ser al jugador si o si, no se puede negar. Por ende, jugaría la Copa Libertadores perfectamente y no habría ningún problema, igual acuérdense, Matías Areso, que estuvo citado por unos amistosos y llegó con 3 días contra Nacional y no tuvo su mejor rendimiento, esto porque no pudo descansar bien. En este caso es diferente porque tiene más días de recuperación y se puede reintegrar el plantel por varias prácticas, sencillo. Lo que sí se perdería seguramente es algún partido del campeonato uruguayo, que es lógico en el clausura, ahí sí lo estrenaríamos un poco, pero bueno, yo creo que vale la pena para que Leo tenga minutos. Repito igual, Leo Fernández no es oficial, 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 que está citado y ve que va a jugar contra Paraguay. Repito, está reservado. Si, no sé, Leo Fernández capaz que baja un poquito el rendimiento ahora, capaz que bien se elige a otro, está ahí, en el radar, por así decirlo. Díganme ustedes, ¿les gustaría verlo a Leo Fernández con la casaca de Uruguay? Quien, se lo merece Leo, ha tenido grandes rendimientos para los que lo criticaban, que se callen un poquito la boca y siguiente. Después, quiero decir también los otros reservados por Marcelo Bielsa, que son bastantes las sorpresas. Primero de todo, empezamos con Rodrigo Salazar, mediocampista, quien debería haber sido citado bastante antes, actualmente en el fútbol portugués, en el Braga, que en la Champions ha tenido buenos rendimientos y demás. Después, lateral por izquierda tenemos a Marcelo Saracci, actual jugador de boca, que hizo el gol contra San Lorenzo, que ganó 3-2. Jugó Merentiel también, quien es otro reservado, después ahora lo digo. Bueno, Marcelo Saracci, quien al principio no iba a ser tomado en cuenta por el director técnico de Boca, que tuvo una discusión con él y habló con él. Me acuerdo que se dio esa noticia y que Peñarol, desde Peñarol de Linterna, se decía que los hinchas decíamos que lo vayan a buscar. Bueno, Marcelo Saracci estaría reservado. Miguel Merentiel, otro de Boca, supuestamente estaría reservado para jugar contra Paraguay. Matías Zabaldo, el actual jugador de gimnasia y esgrima de la plata, creo que sí, en el mismo club, si mal no estoy equivocado. Bueno, Matías Zabaldo también estaría reservado en el ex-defensor, quien ha sonado para llegar a Peñarol, al final no llega, su representante es el chino de la salvia. Después, Rodrigo Aguirre, actual jugador de la América, delantero centro, si mal no me equivoco. Después, Luciano Rodríguez, actual jugador del Bahía, ex-Liverpool, hace poco llegó al Bahía, el que hizo la victoria para eliminar a Botafogo de la Copa Brasil, ya ha sido citado por Marcelo Bielsa, así que es muy lógico que vuelva a ser citado. Randall Rodríguez, quien hace poco dejó Peñarol y se fue a Vélez Arfiel, creo que no ha tenido minutos todavía, si mal no estoy equivocado, ya ha sido citado por Marcelo Bielsa, así que es lógico. Matías Arezzo, actual jugador del Gremio, que finalmente no llegó a Peñarol y vive y juega en el Brasil Eirao, es otro de los jugadores citados por Marcelo Bielsa. Facundo Torres, estoy nombrando manchas por ahora, Facundo Torres, ex-carbonero como Matías Arezzo, como Randall, bueno, actual jugador del Orlando City, grandes rendimientos Facundo Torres, estaría citado, que también ya ha sido citado por Marcelo Bielsa, sabemos que los extremos por afuera rápidos le interesan mucho para su tipo de juego, para la intensidad que pide. Martín Satriano, actualmente jugador del Inter de Milán, ha estado prestado por el ex-State Lebrois, o como se diga, de Francia, delante del Centro, un metro 87, por si no lo conocen. Nicolás Fonseca, actual mediocampista de River, que juega al doble 5, ex-Wonders, grandes rendimientos. Agustín Santana, lateral derecho, que de Michelis lo pidió, creo, no jugó mucho, y ahora con Gallardo tampoco va a jugar mucho, porque llega Mesa, y creo que Bocelli juega más que Santana, bueno, esos son más o menos los que se saben, no está toda la lista, pero esos son los jugadores que más o menos están ahí a la vuelta los que se dicen que están reservados por Marcelo Bielsa para esta doble fecha de eliminatorias. A ver, díganme qué les parece, yo creo que es lógico, por las sanciones, pero obviamente no se van a citar a todos los que dije. Lo reserva por si acaso, por si pasa alguna cosa. Como Federico Viñas, la otra vez que se había lesionado, había otro juego reservado, por si pasaba algo, y es lógico. Bueno, por último le dejo con Diego Vicente Aguirre, que habló en Carve Deportiva hoy de mañana, y dijo unas palabras importantes. Conmigo siempre, vamos Peñarol, este es un video más de Uruguay, por algo el canal es fútbol a diario y no se llama Peñarol, Peñarol, vamos Peñarol, ponele, por eso no se llama así, porque es de Peñarol Uruguay, así que no los quiero quejándose en los comentarios, y bueno, si les gustó el video, dejen un like, dejen un comentario, vamos Peñarol, y vamos a la celeste. No es que no, que el que va a ser el momento porque no ganamos, hay que tomar riesgos, y bueno, y yo mientras estemos en la copa, la tomo como prioridad total, y bueno, después veremos si el campeonato uruguayo, pero acá al menos es mi pensamiento. Del primer equipo del otro día, lo que más te preocupa, o cómo lo viste vos primero que nada, porque capaz que uno lo ve diferente, ¿le ha costado más de lo que esperabas a Secaira volver después de la semana? No se lo ha visto del todo. Es verdad, es verdad, le estás sufriendo porque todavía está con dolor, y está luchando contra eso, y bueno, y es parte del proceso de readaptación después de una lesión. Yo estoy muy tranquilo con él, de verdad, porque es tremendo jugador y ha demostrado muchas cosas acá. Esto mismo se lo dije a él, que está un poco ansioso y preocupado, le digo, tranquilo, Leo, vos acá te ponerte bien, y vas a ser el jugadorazo que sos cuando estés un poquito mejor físicamente y sin algún posible dolor que él tiene todavía. Así que hay que tener un poco de paciencia, y tal vez nos apresuramos un poco por la ansiedad de que la copa y que volviera, y tendríamos que haberle dado una semana más, pero no pasa nada, seguramente Leo con el correr de los partidos va a ser el gran jugador que es. ¿Traes el equipo en la cabeza o tenés que esperar estas horas a ver cómo reaccionan los jugadores? No, lo traigo en la cabeza, sí, lo recontra traigo en la cabeza, sí. Sí, siempre estás atento a cosas que pueden haber pasado, o una situación, digamos, médica, o algún golpe, algunas cosas que pasan, pero tengo la convicción del equipo que voy a poner, y también hay que saber jugar en este tipo de partidos con todos, con los 23 jugadores que están. Aún tenés cinco cambios, también eso para mí a la altura es algo mejor. Es algo mejor, entonces nosotros vamos a jugar de determinada manera con un equipo, pero sabiendo y muy atentos a las posibilidades de variantes que seguramente les vamos a utilizar en el correr de los minutos. ¿El sistema táctico va a ser igual o tenés pensado hacer alguna variante? No, vamos a ver, vamos a ver, no te quiero adelantar, porque todavía no hemos tenido la charla respecto a este partido con los jugadores, va a ser en las próximas horas, así que bueno, vamos a ver qué es lo que determinamos y qué nos conviene para este partido tan especial. Hace un poco más de una semana tuviste que salir a hablar cuando parecía que internamente se prendía a fuego otra vez la interna de Peñarol, y otra vez pusiste vos la espalda y dijiste, no, los jugadores los pido yo, el periodo de pases mando yo. ¿Cuál es el resumen que hacés vos como entrenador de que en plena participación en Copa, estando primero en la anual, todavía siga esa rispidies interna de Peñarol y que seas vos el que tengas que bajar a veces los decibeles? No, bueno, es bastante curioso por ahí eso, pero es verdad, yo trato de no darle importancia y no gastar energía en ese tema, yo solamente digo lo que pienso y siento, así que no me cuesta mucho hacerlo porque en realidad sí es verdad que es algo para transmitir calma y que tienen que tener confianza porque este equipo ha hecho cosas muy buenas hasta ahora. Entonces, ¿qué me puede dar desconfianza? Nada, nada, al revés, que sí que espero que pase que sigamos evolucionando como equipo, que sigamos creciendo, sumado a lo que hicimos. Entonces, yo veo un esfuerzo en Peñarol de tener un buen año, un gran esfuerzo de parte de los jugadores, de entrega, de foco en lo lindo de las cosas que estamos disputando y que la gente está contenta, está queriendo, está contenta, así que hay que seguir tranquilos y bueno, veremos hasta dónde llegamos, pero la vamos a pelear. Yo no te voy a hablar, pero ¿sentís que la gente se ilusiona contigo? Más que con el equipo, con los jugadores, se ilusiona con Diego Irre, ¿vos lo sentís eso como una presión extra o no? La verdad que no, la verdad que no, la verdad que no. Es muy lindo toda la demostración de cariño de la gente y eso sí me gusta y me da una buena energía y un buen semblante que, bueno, que me apoyen tanto y que seguramente toda mi historia con Peñarol y en la Copa Libertadores especialmente, que se genere una elección, es digamos, no sé si normal, pero entendible que, bueno, que la gente esté de esa forma y bueno, y es como que de a poquito también hay una ilusión innegable de que, bueno, vamos a pelear, vamos a ver hasta dónde llegamos, ahora hay que intentar llegar a cuartos como algo muy lindo y después en cuartos la vamos a ir a pelear porque es obvio y en esto nunca se sabe.